Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión Dios te bendiga, Dios te guarde en este día. Estoy contenta, estoy feliz, estoy maravillada, dándole gracias al Señor, ¿verdad? Porque esta personita que está ahí al lado mío, que está frente a mí, tenía un tiempito que no la veía y hoy ella está aquí, ¿verdad? Y me siento contenta, me siento feliz. Ustedes saben que siempre estoy riéndome, pero hoy como que me he reído más. Porque son personas muy valiosas para mí, una mujer que amo mucho. Ella lo sabe, se ha ganado el respeto y mi cariño. Y teníamos días, meses, yo le dije casi un año, casi un año sin ver, ¿no? Y nos estamos viendo hoy. Fue un abracito que nos dio, pero ahorita nos vamos a comer a besos y abrazos. Amén. Está contigo tu hermana, tu amiga, Yesenia Castillo, Telemmo. Pero también quiero decirle a ustedes que yo también los amo a todos allá. Y le digo que a todos es a todos. Bendito sea el Señor. Aún sin conocerlos, yo los amo porque son mis hermanos. Así que un abrazo fuerte, fuerte a la distancia. Shalom para cada uno. Mi hermana, Dios te bendiga. Amén, Yesenia, amén. Te extrañé, extrañé. Igual. Extrañé la casa, extrañé la plataforma, extrañé a los muchachos que le dan a uno un buen trato en este lugar. Sí, sí. Realmente estaba un poco ocupada, pero ya organizé y puse cada cosa en su lugar para siempre darme la vuelta por aquí. Para mí es un placer compartir contigo, compartir con los muchachos y bendecir cada persona que se conecta a través de su dispositivo aquí en esta plataforma, que es de bendición para muchas personas. Así que estamos por aquí nuevamente. Vamos a estar volando bajito y dando lo que el Señor en su misericordia nos ha dado para bendición de muchos. Amén. Sí, realmente que estar aquí es un privilegio y tener tanta persona linda, bella, cuando esa persona no escribe, empezar a interactuar con ellos y que no dicen. Eso como que nos levanta el ánimo y nos ayuda a seguir hacia adelante. Por eso siempre le mando sus besos, mando sus abrazos y siempre le digo, miren, cualquier cosa, escríbeme, llame, que si hay que coger un ayudo, vamos a cogerlo en el nombre de Jesús. Amén. Que para eso es que estamos. Porque uno se siente comprometido. Así es. Uno se siente con un compromiso en saber que tantas personas dentro y fuera de este país te siguen. Amén. Y que tú eres, te conviertes como en una guía, te conviertes como en un mentor para ellos. Y ellos esperan, ellos esperan, estas enseñanzas. Y hay gente que te llaman hasta llorando, gente que te llaman asombrado de lo que han aprendido. Entonces uno está comprometido para que el reino de Dios se expanda y para bendecir las vidas. Así es. Antes ya que para entregarle a mi hermana que trae esa palabra que sé que va a ser de beneficio para cada uno de ustedes y también para nosotros. Porque la palabra es de dos filos, como da para allá, da para acá. Hay gente que dice, no, que voy a predicar y que es para edificar. Uno también se edifica, ¿sí o no? Uno también se edifica. Y aquí yo he salido bien edificada con palabras que personas han dicho aquí. Quiero decirles a esta audiencia hermosa, estas mujeres que me llaman de Colombia, de muchos lugares del mundo, que algunas veces ustedes ven que ustedes llaman o dejan un mensaje y que yo no puedo de una bebé. Porque también tengo otras ocupaciones. Sabes que también uno se congrega, también uno tiene muchas cosas y Dios ha puesto muchas asesinaciones en nuestra vida. Pero no te desesperes, que como quieras, de una u otra manera voy a ver el mensaje, voy a llamar, voy a hablar contigo. Si hay que orar, vamos a orar. Pero no te sientas malita ni nada. Si a veces ve que ponen el mensaje y quizá uno tarda en ver el mensaje y quizá en responderle. Pero siempre ustedes están aquí. Yo tengo a todas esas personas lindas aquí y siempre en mis oraciones, aún no sabiendo los nombres, que se me olvidan. Y digo, Señor, usted sabe, fulana, que me escribió, no me acuerdo el nombre. Y como Dios sabe todo, no hay que darle tantas explicaciones. Dios hará lo que tiene que hacer. Quería aclarar eso. Porque a veces hay personas que se sienten mal, que muchas veces te escriben, quizá tú no respondes de una vez. Porque piensa como que no te importa. Y a mí me importa todo, todo lo de ustedes. Y quiero orar por ustedes y quiero estar en esa comunión con Dios para que Dios me diga y Dios me guíe en cada palabra que ustedes quieran escuchar. Amén. Besotes. Amén. Sí, esa gente linda conquista a uno realmente y uno se siente con ese compromiso. Vamos a estar hablando en esta tarde, en esta hermosa tarde, acerca de las cautividades espirituales, santo. Y vamos a tomar unas cuantas citas para hacer referencia y para darle base a lo que vamos a estar hablando. Hay secretos y misterios que el enemigo no quiere que usted sepa. El enemigo se opone, es un oponente fiero, que no descansa de día ni de noche, bendito Dios, y pelea sin misericordia, aleluya, contra la raza humana, solamente por ser creados a imagen y semejanza del Dios Altísimo a quien él odia. Así es. Hay cosas en nuestras vidas que el enemigo no está interesado, hay luchas, hay batallas, hay ataques, hay cosas que se mueven en nuestro entorno, incluso en nuestra herencia, que el enemigo no está interesado en que usted lo sepa. Debido al gran número de personas que son ignorantes de las leyes espirituales y que son ciegos espiritualmente hablando, las tinieblas están activas de día y de noche, contrabandeando con las almas. Para esto ha desarrollado un arsenal de maldad para mantener a las personas en el cautiverio. Dios, muy fuerte. Él, él, él opera en un reino de maldad, él reina en un, en una, en una oscuridad, en una densa oscuridad, donde él planifica sus planes de maldad. Sus planes macabros. No crea, no crea, no crea que gente, ay no, que Satanás está de vacaciones en Acapulco, no, 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 Satanás está, oígame bien, el enemigo está estudiando cada paso, cada detalle, Satanás sabe lo que a usted le gusta, lo que no le gusta, a la hora que le gusta, cómo le gusta, cómo no le gusta. Satanás conoce todo de usted y todo de mí. Claro, porque no anda estudiando. Él no estudia, porque él es un estratagema, él hace estrategia, Satanás no hace ataque a lo loco, ni al azar, ni de repente, cuando un ataque se manifiesta, y eso tiene tiempo planificándose y dándote un seguimiento muy fino. Fino. Pistándote los talones. Te viene, óyeme, te viene estudiando, así fue que él hizo con Eva. Porque él no habló con Adán, él lo estudió a los dos, él lo analizó y él dijo a la mujer, me voy con la mujer. Y espero que estuviera sola. Que estuviera sola. Dicen Daniel 2.22, él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Dios. Hablando del Dios Altísimo. Satanás opera en tinieblas, pero Dios mora en luz. Como son dos reinos opuestos, aunque Satanás trague, frague todas sus cosas en oculto, en oscuridad, Dios los revela. Así es. Dios trae lo oculto, lo trae a la luz. Lo trae a la luz. Dios, dice en Juan, tercera de Juan 1.2, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Exacto. O sea, Juan está hablando de una prosperidad integral. Sí, es. Alma y cuerpo y espíritu. Y espíritu. Que sea prosperado entre las tres dimensiones. Dice, como el enemigo conoce estas cosas, ataca y enjaula el alma del hombre, dejándolo así debilitado e insatisfecho en sus búsquedas terrenales y celestiales. Aleluya. Satanás trae esa turbación porque Satanás sabe, bendito es el nombre de mi padre, que nosotros estamos llamados a vivir una vida plena y próspera. Sí, es. Dice, yo deseo, yo espero que tú seas prosperado en todas las cosas, no en una área. En todas. En todas las cosas, así como prospera tu alma. O sea, tu prosperidad viene de adentro hacia afuera. ¿Por qué tomé como punta de referencia el tema de Eva y de Adán, hablando de cautividad? ¿Por qué? Porque Satanás estudió con mucha cautela. No fue que él vio a Eva y se le tiró de repente. No, él analizó. Y Dios me dijo algo a mí que se ha dicho por mucho tiempo, que el que tiene un fuerte llamado es el que más es atacado. Aleluya. Y Dios me dijo, no, el que es atacado es el que es débil. Es al débil que atacan. ¿Quién tenía la revelación? La tenía Adán. ¿Pero quién era la débil? Eva. Y yo leí, yo tengo una Biblia del liderazgo que dice, y hace una pregunta, ¿cómo Sansón, siendo un hombre tan fuerte, terminó tan mal? Tan mal. Porque tenía una debilidad. Claro. Esto es así. La gente siempre ha dicho, no, que tú eres tan, los ataques son de la dimensión del llamado. No, 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 no. Los ataques son de la debilidad, del nivel de tu debilidad. Exacto. No de tu llamado. Entonces, así. Gloria a Jesús. Dice, hay personas que se han visto afectadas por cadenas de esclavitud, por explotación y manipulación. Esto incluye casos de trabajo forzoso, matrimonio forzoso. Este acto demoníaco forzado es tráfico de humanos. Vamos a hablar también de una parte física. Física. Porque hay cautividad que son físicas, que traen opresión, traen tristeza a la vida, que te imponen cosas forzosas, a la mala en contra de tu voluntad. Te obligan a hacer cosas, te niegan cosas, amén. Pero hay una cautividad también espiritual. Bendito es el nombre de mi padre, que lleva al hombre una vida oprimida en la parte espiritual, donde tú no avanzas. Tú te ves libre físicamente, pero tú estás enjaulado espiritualmente, alabanza. Y hay veces que tú dices, pero yo soy profesional, yo tengo capacidad, yo sé hacer varias cosas, pero yo no avanzo, no tengo ese desarrollo, ese desenvolvimiento que yo debería tener. Y es porque tú estás viviendo bajo una cautividad espiritual, aunque te veas libre de manera física, pero el hombre espiritual está cautivo. Él está cautivo. Yo soy muy fuerte esta palabra. Aleluya. Y por eso, muchas veces, tú no puedes funcionar ni ser exitoso. Hay gente que tienen la facilidad para ser exitoso y no tienen éxito. Hay gente que dicen, guau, yo estoy enamorado, me proyecté en un buen matrimonio, pero no son exitosos. No son exitosos. Hay gente que van a la universidad, cumplen el tiempo reglamentario, salen de allí con un título, con un graduado, con una buena carrera, pero no tienen éxito. Dios. En la parte profesional. Y la gente dirá, guau, pero ¿por qué que fue uno echa para adelante? Fulano no puede como progresar, fulano tiene ciertas cosas como que tú ves que, y él tiene todo para ser exitoso. Pero no puede porque, aunque lo veas libre de manera física, hay una libertad espiritual que le impide que él alcance los sueños y las cosas que él se ha propuesto. Guau, pero mira qué bueno que tú hablas de eso, porque hay personas, hay personas que sí, que uno ha visto y que ellos mismos lo han confesado con su boca, que han dicho, guau, pero yo soy una persona profesional, yo soy una persona que se hace esto, se hace aquello, pero nada me resulta, nada me va bien. Pero mira, aquel, aquel quizá no es tan exitoso como yo soy, aquel quizá no hace tanto como hago yo, pero mira, entonces, no han entendido todavía que lo que está pasando es algo espiritual. Bendito sea el Señor, y mientras están encerrados físicamente, espiritualmente, no van a ver el progreso físicamente. Y hay personas que dirían, pero ven acá, pero ¿y por qué? ¿Qué es lo que tiene que ver lo físico con lo espiritual? Pues también tú tienes que acordarte que el mismo Señor dijo que lo que es hecho, fue hecho de lo que no se ve. Entonces, las cosas espirituales son tan reales como la cosa física que tú estás mirando. Así es. Hay gente a veces que no, y dice la palabra que por falta de conocimiento apareció el pueblo. Entonces, nosotros a veces mirando no vemos y oyendo no escuchamos, porque tenemos una ceguera y tenemos una venda, una venda mágica que no nos deja ver cosas que son tangibles, cosas que son reales, cosas que son palpables, cosas que están ahí delante de nuestras narices. Bendito Dios, el aspecto de la esclavitud espiritual es más devastador, ya que esto implica que está envuelto un tipo de castigo. La esclavitud espiritual viene a una persona que sigue el patrón de la herencia maligna y el yugo ancestral. Mientras una persona está esclavizada espiritualmente por demonios o por personas extrañas. Bendito Dios, vamos a aclarar este punto. Aquí hay gente que arrastran cadenas de familia. Hay gente que arrastran maldiciones ancestrales y que están envueltos en ese tipo de eventos de los cuales no pueden salir y cosas que se repiten aquí, se repiten allí y la gente lo ve como normal. La gente tiene que entender, mi amada, que solamente Cristo puede libertar al hombre. Y hay personas que se ven en cautiverio, se ven viviendo una vida que ellos mismos a veces dicen, pero ve acá lo que está pasando. Pero tampoco quieren buscar la manera de salir. Tenemos que entender que solamente en Cristo. Puede ver que cuando hay personas que están envueltos en las drogas, están envueltos en el alcohol, la familia va, lo meten al alcohólico anónimo, que lo meten al alcohol, crea que esto y aquello. Pero después que salen, vemos que nuevamente vuelven otra vez. ¿Por qué? Porque el que realmente liberta, el que realmente abre la puerta de la cárcel, donde el diablo, que el Señor lo reprenda, tiene al ser humano metido. Solamente Cristo, que si Cristo no hace una intervención, siempre vamos a estar así en eso. Entonces, hay personas que deben de entender que muchas veces se encuentran de la manera que se encuentran. Es por esa cautividad espiritual que están viviendo. Y como decías ahorita, el enemigo, aunque muchos no lo quieran creer, él conoce nuestra debilidad. Ahora, hay personas que no podrán alcanzar sus sueños porque sus vidas están sometidas por un hombre fuerte y este hombre fuerte los esclaviza y les retiene llegar a su destino. Les retiene llegar al destino porque hay una persona fuerte que es un demonio, es una deidad demoníaca que lo somete. Lo somete, hace esa opresión. Lo somete, lo detiene. No lo deja avanzar, no lo deja caminar, no lo deja lograr. Y eso es difícil cuando una gente se siente frustrado. Hay gente que no quieren vivir. Hay gente que dicen, a mí nada se me da. Yo no consigo nada. Yo no logro nada. Estoy cansada. Y ese cansancio lo llega incluso hasta desear morir. Morir. Porque es tanto lo que luchan, pero que la gente a veces, por falta de conocimiento, no puede entender que su lucha no es física. Su lucha no es con el sistema laboral. Su lucha no es con un jefe o con un amigo que quizás no te abre una puerta. Las puertas están cerradas porque hay espíritus asignados que tienen una legalidad, que tienen un derecho legal que te cierran los cielos. Y ahí no importa título, no importa la profesión, tu conocimiento. Esto es una batalla y es una guerra que se pelea en el espíritu. Que si una gente no está capacitada por el Señor y que está llena del poder del Espíritu Santo, no podrás romper esas cadenas. No podrás salir a la luz. No podrás ser libre. Por eso dice en Isaías, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Por tanto, me ha enviado a sacar, dice, a vendar los corazones heridos y a sacar los oprimidos de las cárceles. A dar apertura a las cárceles. O sea que hay cárceles, ahí está hablando Isaías, no son cárceles físicas, está hablando de cárceles espirituales. David dijo en una ocasión, saca mi alma de la cárcel para que te adore. Para que te adore, así es. David sentía que no podía adorar, que su alma estaba metida en un cautiverio. Entonces nosotros venimos arrastrando muchas cosas con las cuales no tenemos la capacidad ni el conocimiento de poder focalizar. Yo tengo una situación tal y tengo esto porque proviene de tal raíz. No, no, no. Eso es solamente a través del Espíritu Santo de Dios que traiga la revelación, el conocimiento a ti y para que tú puedas ser libre. Aleluya. Entonces así. Y sé que el Señor le está hablando a muchas personas. Porque hay personas, Milder, que se han visto en momentos difíciles de su vida y tienen proyectos. Wow, qué proyecto más bueno. Y la gente le dan el visto bueno. Le dicen, no, este proyecto te va a salir, pero ya cuando empieza, cae. Yo me acuerdo que hubo alguien que dijo, pero ¿para qué yo voy a estudiar? ¿Para qué yo voy a la universidad? Sí, yo veo que la mayoría de los universitarios están sin empleo, están peor que yo, están vendiendo hasta dulce. Bendito Dios. Pero hay personas que no entienden que hay cosas que no son físicas, son cosas espirituales. Entonces están peleando con lo físico, están peleando. Y que no, que es fulano que me hace la guerra, por eso no puedo. Que un dinero o pedir prestado para hacer tal cosa, no me lo prestaron. Y que le quieren echar la culpa al sistema, echar la culpa a mamá, papá, al tío. Bueno, porque su lucha lo están haciendo contra carne y están con un oponente equivocado. No están entendiendo que eso es algo espiritual. Así es, así es. Porque tú vienes arrastrando cadenas. Cuando en tu familia se practica la hechicería y la idolatría, eso hace que la miseria entre. Hay familias que arrastran una miseria muy devastadora, muy devastadora, porque sus ancestros le dieron la espalda a Dios y se fueron tras de dioses ajenos, hicieron altares a baales, a dioses de acera, a dioses de madera y por tanto se enemistraron con el cielo. Pero, esto es así, esto es así, y verdad que yo he visto lugares, casas, que tú entras y tú sientes la influencia. Así es. Tú sientes y dices, wow, pero qué oscuridad hay aquí, qué pasa. Y ves que estas personas nunca pueden progresar. Porque hay personas que tienen que entender, mira, el que practica la hechicería, tanto el que va para donde un brujo, tanto el brujo, vive en una maldición, lamentable del caso. Yo me acuerdo una vez que yo entré en una casa, estábamos evangelizando, y entré en esa casa, y eso fue terrible, Mildred. Wow, la que andaba conmigo y yo, hasta llegamos como que nos quedamos así, nos asustamos. Y había una señora, una señora no vidente, estaba leyendo la carta, no vivente, y estaba, y el hombre estaba frente a ella, y ella leyéndole la carta. Y cuando nosotros entramos, de repente, esa señora se asustó, pero había una miseria en esa casa. Sí, sí. Se veía la casa sucia, enterebrecida, que yo entré y sentí que mi carne se me estremeció. Y ella no miró, no miró así, pero no miró, pero abrió los ojos, y yo no sé, porque yo sentí que esa mirada me penetró, pero estaba ciega aquella mujer. Porque te vio con los ojos del espíritu. Sí, la gente no entiende eso. Ella no veía con los ojos físicos, no veía, ella veía por el espíritu de adivinación que ella tenía. Y esa mujer tembló, la carta quedó en la mano de ella, y quedó así, como, y quedó así. Yo dije, wow, pero ahí entramos, le hablamos de Dios, esa mujer quedó, no sé, de una manera, que cuando salí de ahí, dije, señor, pero qué es esto. Pero yo secundo que lo que tú acabas de decir ahorita, se veía esa miseria en esa casa. Hay maldiciones que nosotros arrastramos por los pecados de nuestros ancestros, y esto es bíblico. Nosotros podemos ver cómo Jacob trabajó, fue esclavizado por su tío, por su tío Labán. Tuvo que trabajar con una persona que operaba en él un espíritu engañador y de mentira, porque lo engañó. Pero, ¿por qué? Porque primeramente Jacob sembró la semilla de iniquidad y daño. Y hay mucha gente que están arrastrando consecuencias, que no es el diablo, son consecuencias de cosas que usted vivió. Porque usted en su sangre, en su ADN, en su genética, usted lleva una iniquidad de mentira, y la mentira a usted le va a seguir. Usted la practicará, porque usted también será esclavo de la mentira. Me gustó esta palabra. ¿Sabe por qué me gustó? Porque estamos muy errantes en muchas cosas. Muchas veces vemos personas que están dentro del evangelio, son cristianos, y vemos muchas veces que pasan por situaciones, y uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué esa persona está pasando por eso? Lo que pasa es que esta persona, antes de venir al camino de Dios, era persona que hacían cosas malas, que era persona que practicaba cosas malas. Entonces llega el momento que el Señor, y oye bien, mira, yo he visto mujeres que han sido prostitutas, mujeres que han estado con maridos ajenos y esto, pero ya pues viene el Señor, rescata a estas mujeres, se convierten, pero mañana las hijas van creciendo, ya tú ves que las hijas lo que quieren es el marido ajeno. Y a cada rato vienen tocando la puerta de la sielva. Mira que se bajó tu hija, que esto, que aquello. Pero ¿y por qué? ¿Qué está pasando? Soy cristiana, pasa que Dios tiene que mostrarte lo que tú hacías, porque es que viene la consecuencia. Hay una semilla que queda ahí. Hay una semilla. Hay una semilla, hay una genética, hay una herencia espiritual, hay un ADN que se va a manifestar, hay una iniquidad que está ahí. Hay que cortarla. Hay que cortarla. Hay que cortar esa semilla. Hay que sacar esa semilla por el poder de la palabra y la unción del Espíritu Santo. Hacer que esos retos quedan. Caral, se pie de guerra. Cerre esa puerta, pedir perdón, cerre esa puerta por ti, por tu generación, por tu descendencia, hasta la cuarta generación en el nombre de Jesús. Porque también hay personas, Mildred, que vienen y se convierten, hello, escuchen eso. Hay personas que se convierten, bueno, hacen la confesión de fe, pero no ponen a esa persona a renunciar. Es que eso no se trabaja, casi en mente. No se trabaja. No se trabaja y por eso tú ves personas muchas veces viviendo eventualidades muy tormentosas. Usted se retiró, está bien, usted se arrepintió, usted va a vivir una vida de ahí en adelante santa, pero usted tiene una generación a la cual usted abrió puertas, las cuales usted no hace rato. Y hay una legalidad que le va a venir a tocar la generación que vive detrás. Eso es así. Podemos ver, y lo pongo como ejemplo siempre, Abraham, Abraham mintió cuando fue con su mujer a Egipto. ¿Y qué hizo Isaac más adelante? Cometió la misma mentira. ¿Y cómo fue que Jacob tomó la primogénitura? Fue hablando mentira. Hablando mentira. Y eso es como algo que va, que va así, va así, va así, va así, de la primera, segunda pinta. Es una iniquidad que usted va arrastrando. Y la gente, y somos tan especiales que la generación no tiene ese cuidado. Usted es conocido por su apellido, no por su nombre. La ciencia está avanzada, la iglesia debe de manejar esos conocimientos. Cuando usted va al médico, su médico a usted le pregunta de qué sufrieron sus padres. No de qué usted sufre, de qué sufrieron. Entonces, dependiendo el historial médico de ellos, lo van a investigar a usted. Lo van a investigar a usted. La ciencia. Dios. Y la iglesia está oculto todavía aún en esas cosas. Saber que nosotros arrastramos que lo que nuestro padre hicieron, esas maldiciones y esa puerta, nadie las cerró. Nadie pidió perdón. Nadie canceló. ¿Cómo vino Daniel? En Daniel 9, 3, delante del Señor. Él dice, no, espérate, hay un decreto. Abrí los libros del rollo del rey Azuero. Hay una cuestión que hay que cerrar. Te pido perdón por mis abuelos. Mis antepasados pecaron contra ti, contra el cielo. Y en esta hora me humillo y se tiró en silicio, en ayuno y en ceniza. Así es. Pero en este tiempo no lo queremos hacer. Ah, yo me convertí, gloria a Dios y todo. No, Dios viene y te trae el conocimiento. Tú eres libre en el conocimiento. Porque hasta que tú no vienes a Cristo, el conocimiento tuyo no es libre. Tú estás viviendo en un cautiverio mental. Tú no eres libre. Tus pensamientos están siendo gobernados, están siendo influenciados. Tú estás en tiniebla. Tú estás en oscuridad. Ahora, cuando tú vienes a Cristo, que Cristo corre el velo y que tú comienzas a ver con claridad y a entender. No sé, tú tienes que venir a la palabra. Así es. Porque Dios hará la parte que le toca a Dios. ¿Qué le dijo al paráltico que tenía los 38 años en el estanque de Betesda? Él lo paró, él le hizo el milagro, pero eso él lo encontró en el templo y se le acercó. Y le dijo, mira, no vuelvas a pecar. No vuelvas a pecar. Para que no te acontezca algo peor. Porque esos son los dos pies que se te van ahí. Hay gente que no entiende en eso. Ay, yo me convertí ya todo está bien. Él lo sanó, pero él le dio una advertencia. No vuelvas a tu antigua vida. No vuelvas. Cierra esa puerta. Tú estabas enfermo por causa de... Oye lo que le estás diciendo. Tu enfermedad era como consecuencia de una acción, de un pecado, de una maldad, de una iniquidad. Renuncia a eso. Deslígate de eso para que no sea paralítico. No, para que no pierda los dos pies. Santo. Le dijo, para que no te acontezca algo peor. Esto es así. Dios mío. Y hay personas que todavía están como... ¿Cómo te digo? Como que están muy lejos de esas cosas. Y no saben que hay enfermedades que vemos que muchas personas tienen. Son producto de su iniquidad. Son producto de su maldad. Son producto de su mal proceder. Es que el pecado pare. Dice Provelio que no hay maldición sin causa. No hay maldición sin causa. Yo enseño en guerra espiritual, nada es fortuito. Todo tiene una razón. Todo se originó. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En qué tiempo? ¿En un año? ¿En un día? ¿En un momento? ¿En un segundo? ¿Algo se originó en ese tiempo? En ese tiempo. Que luego, más adelante, eso dará sus frutos. Esto es así. ¿En el mundo espiritual no se tumban agendas? Ay, papá. No, usted la podrá tumbar a usted, pero el mundo espiritual no tumba agendas. Hay cosas que están vigentes. Incluso hay pactos que se activan de tiempo en tiempo. Hay maldiciones que se activan de tiempo en tiempo. Hay espíritus que se levantan de tiempo en tiempo. Esto es así. El mundo espiritual es muy complejo. Y queremos vivir muy en Belén con los pastores. Cuando usted está esclavizado, usted no podrá ser cabeza. No. Cuando usted esté esclavizado espiritualmente, usted nunca podrá ser cabeza. Usted nunca podrá tomar la delantera. Usted no podrá ver su sueño realizado. Esto es así. Su destino está comprometido. Hay padres, hay abuelos que dejaron sus hijos comprometidos con la tiniebla. Los tantos acuerdos, los tantos pactos que hicieron, esa generación está comprometida con la tiniebla. Claro, que hasta el sorteo hoy vemos esto, que hay personas que decían, mira, todos los años mi abuelo o mi abuelo y esa abuela hacían una fiesta a los demonios. Ah, pero ya abuela murió, bisabuela murió, mamá murió, papá murió. Ahora, ¿qué está pasando? Que todos los años ya viene supuestamente que reclaman al nieto o a la nieta primera. Vas a ser tú que vas a tomar posesión de esto y todos los años tú vas a hacer una fiesta. Es una maldición. Claro. Mi hermana, hay personas que no tienen ni para comer y cuando llega ese año, ese dinero tiene que aparecer. Y no es que van a hacer cositas, matan vacas, matan muchísimos animales, cosas que tú dices, pero yo no veo por qué, esa persona no tiene cómo hacerlo. Pero ya hay un compromiso. Pero ese compromiso, ¿quién lo dejó? Lo dejó abuela. Y como abuela se fue, ya eso se quedó encima de fulanito o de fulanita. Y tiene que hacer eso, que si no lo hace, se van a morir tanto y tanto y qué sé yo qué. Bendito sea el Señor. Ahí podemos ver lo que es la legalidad. No, la legalidad. ¿Por qué no coge al vecino? No puede tomar. Es a uno que tenga, que sea del linaje. Del linaje, que tenga la sangre. Es uno que tenga la sangre de la persona que ya le sirvió. Esa persona ya no está, no está en capacidad. A veces no están en capacidad, pero entonces ellos van preparando a alguien. Porque sabe que esa gente ya se va a desaparecer. Exacto. Que esa gente no va a estar. Y ellos van escogiendo a alguien, no van a buscar un vecino. Cogen a alguien del linaje. Porque es quien tiene una legalidad. Una legalidad. Tienen una legalidad porque el mundo espiritual trabaja por legitimidad y por legalidad. Dios. La gente tiene que entender eso y la gente desconoce mucho los principios. Sí, la gente desconoce. ¿Por qué a Sansón le sacaron los ojos? Dios mío. ¿Con qué fue que Sansón pecó? Aleluya. El pecado le entró a Sansón fue por los ojos. Él codició mujeres por los ojos. Santo. Y desobedecció a sus padres porque sus padres le hablaron. No toma mujeres de por ahí, toma la de tu linaje, toma la de aquí. Porque sus ojos se fueron tras esas mujeres. Dios mío. Sus ojos fueron encantados, fueron hechizados. Hubo un hechizo. Porque este hombre estaba muy enamorado. Este hombre. Ese hombre perdió la cabeza a punto tal que desobedeció un mandato divino. Perdió la cabeza y perdió los ojos. Perdió todo. Lamentable del caso. Perdió todo. Perdió todo. Un hombre tan fuerte terminó tan mal. ¿Por qué? Porque era débil. Emocionalmente, él era fuerte físicamente, pero emocionalmente él era débil. Y lo lindo es que Satanás descubrió dónde estaba la debilidad. Satanás sabía la debilidad de Sansón. Yo le doy a la gente una dinámica y le pongo conociéndome. Porque Satanás te conoce. Tú le dices a la gente, ¿cuál es tu debilidad? La gente se queda... Se queda... Ah. Yo creo que... Satanás conoce tu debilidad. Yo creo que aquello... Conoce tus fortalezas también. No nos conocemos. Y el habla de Satanás. Hacer una estrategia y una estrategia de ataque. Es por la debilidad que él se va. Es por la debilidad, claro. Porque él te la conoce. Y Sansón tenía su debilidad. Claro. Y a Sansón le costó. Y lo lindo del caso es que él te va a presentar las cosas donde tú eres débil. Es que nunca él te va a dar algo que a ti no te importe. Es que, Mildred, es que nunca el enemigo va a venir a traerte algo. Es decirte, toma esto. O sea, a ti no te gusta esto. ¿Eh? Ah, que a mí no gusta esto. Esto. Yo no voy a caer por esto. Pero como él conoce tu debilidad, él va a ser lo que te gusta. No va a caer. Claro, él lo sabe. Él sabe lo que te gusta. Claro. Somos nosotros que ignoramos. Somos nosotros que vivimos en una ignorancia. Y hay que salir de esa ignorancia. Hay que salir de esto, yo me caigo y tú me levantas. Y vivo en el suelo dando gritos porque vivo cometiendo infracciones. Hay que cambiar, hay que dejarse de ser tan infantil, de ser tan inmaduro y tan irresponsable. Tan irresponsable. Porque somos irresponsables a la hora de cometer una falta. Ay, fue Satanás. No fue Satanás, fue usted. Fue usted, su descuido. Fue usted, su debilidad no trabajada, su carácter no procesado. Eso es así. Y cuando usted está esclavizado espiritualmente, usted no tiene libertad. Usted está a merced de ese hombre fuerte que lo tiene a usted, cautivo y sujeto. Así es. Y su destino está comprometido a esa cautividad. Muy fuerte. Muy fuerte. Mira lo que dice aquí. Dice. Que podemos ver grandes personas con éxitos brillantes. Pero no tienen éxito. Lo mismo que dije ahorita. Sí. Dice. Con un gran, con una gran, con un gran éxito, pero no tienen destino. Todo esto es espiritual. La persona está bajo el control del rey Usías. Segunda de Crónica 26. Esto significa que los poderes de la casa de su padre han atado sus bendiciones. Los poderes de la casa de su padre. ¿Qué te está diciendo? Dios mío. Espíritu Santo. Le echaron mano. Fueron y tomaron los bienes que te correspondían a ti. ¿Por qué? Porque la persona, cuando viene de una familia que ha inquirido mucho en un pecado de hechicería y de brujería, esos espíritus que están ahí, le echan mano a lo que a ti te corresponde y te lo secuestran. Así es. Con legalidad. Muy fuerte. Muy fuerte. Los hombres fuertes de la casa de tu padre, de donde tú provienes. Aleluya. Esa es la casa de tu padre. Tú no vas a tener guerra con los demonios del vecino. No. Si te van a hacer guerra los espíritus que tu papá hizo contrataciones con ellos. Con lo que tu papá y tus abuelos y tus bisabuelos hicieron contrataciones, esos son los espíritus que te van a atacar a ti. Eso es lo que te hará guerra. En tu finanza, en tu salud, en tu matrimonio, en tu vida espiritual. No te dejará crecer, no te dejará avanzar. Son los espíritus de la casa de tu padre. Vemos que el rey Usías empezó excelente, pero él terminó como su papá. Sí, terminó leproso. Terminó como su papá al final, haciéndolo incorrecto. Así es. La iniquidad salió, la iniquidad parió, parió la iniquidad. La iniquidad que arrastraba, desde que él se vio con poder, se le torció el corazón. Sí, se endureció. Desde que él se vio que él tenía tanto poder y que tenía tanta autoridad, tenía tanta fama, su corazón se torció. Así es. No fue que la fama lo dañó, era que él tenía esa raíz ahí. Él lo tenía, pero necesitaba algo que se lo despertara. Algo que lo despertara. Estaba esperando el momento preciso. Él necesitaba algún ingrediente que le activara eso que él tenía dentro, que lo arrastraba de su familia. Porque déjame decirte que cuando él entró a llevar el incenso, cuando a él le dijeron que él no podía, lo único que él tenía que decir, ah, pero es verdad. Él no se arrepintió. Él lo que se incomodó. Él se incomodó en contra de los sacerdotes. En contra de los sacerdotes. Que lo estaban corrigiendo. Exacto, el grande soy yo. ¿Me estás entendiendo? ¿Cómo puede pasarme que yo no puedo, si yo soy el rey? Ahora, ese ego. Esa iniquidad. Se le subió a auxilio. Esa iniquidad. Esa iniquidad. Y de una vez, esa letra le salió. Fue cortado. Fue cortado. Entonces hay gente que tienen que saber con qué peleó su papá, con qué peleó su mamá. Hello. Porque eso mismo que ellos pelearon, que los derrotó, es lo que te está persiguiendo a ti. No, hay gente que dice, no, porque mi mamá, mi mamá hacía fiesta de palo, pero yo nunca participé en eso. Ah, porque tú no participaste. Tú crees que eso a ti no te van a perseguir. Te persiguen. No te van a reclamar. Te persiguen. Y a tu generación también lo persiguen. Lo persiguen. Por default, eso le viene. Eso les cae por naturaleza. Es que le pertenece. Es que le corresponde. Entonces la gente no sabe, como dijo ahorita, no saben renunciar. Ay, que mira que fulano murió del corazón. Ay, porque el hijo también. Es que no. Vamos a renunciar a esto. No, la gente. Sobre nuevas criaturas. Y la gente dice, ay, en mi familia todos mueren de infarto. Ay, mi familia todo le da cáncer. Lo ven como tan normal, no, mi amor. Yo heredo a Cristo. Exacto. Yo herencia celestial. Exacto. Tanto física como espiritual. Yo no tengo que dar a mi papá. No tengo que dar a mi papá. Porque Cristo a mí me hizo su hija. Y ya la herencia de mi papá, la herencia que me tenía que tocar, ya yo la rompí, yo la corté. Porque si yo me alineo a los santos de Dios, todo lo que es de Dios me tiene que bendecir a mí. Dios. Yo le dije a alguien una vez que me estuvo diciendo eso mismo. Y esa persona me dijo, no, porque yo estoy chequeándome. Tú sabes que mami, que murió abuela de esto también. Mami también sufre de esto. Yo le dije, hey, despierta. ¿Qué te pasa? Tú eres cristiana. Ya tu ADN fue cambiado. Está bien que sí, te puede llegar, te puede suceder. Pero tú no puedes, tú estás pronunciando con tu boca. Y aún eso quiere llegar a tu vida. Tú tienes que pararte en pie de guerra. Si eres fuera, no vas a entrar. Es que no te pertenezco. Es que la gente no sabe. A reclamar el pacto. Me voy a la cruz. Me voy a la cruz. Al sacrificio perfecto. Y me echo manos de los cuernos ahí. Y comienzo a renunciar. Yo tuve que meterme un tiempo a renunciar. A renunciar a desligarme. Porque una tía mía murió de cáncer de útero. Una tía mía murió de cáncer de seno. Y mi abuela murió de cáncer de ovario. A mi abuela le sacaron el útero. Le dejaron los ovarios. Cuando me toca una histereotomía, yo le dije, No, doctora. Sáqueme todo. Porque no voy a dejar una puerta. Exacto. Mi abuela se operó. Y se dejó los ovarios. Y le dio cáncer de ovario. Entonces, ¿me voy a dejar los ovarios yo? Nada que tenga que ver. Y mientras yo estaba operada, comencé a renunciar. Y a desligarme. En mi proceso quirúrgico de recuperación en mi cama. Era renunciando. Pa, pa, pa. Tú me vas a ir con mi bata puesta, boca arriba. Renunciando. Rompiendo, quebrantando, desligándome. Rompiendo, echando fuera, desligando, renunciando. Ahí, papá. Me pasé esos 13 días, los primeros 13 días, en comunión orada. Claro, renunciando. Ajá. Y yo no acepto eso. Ajá. Y no es una puerta. Era mi abuela, la mamá de mi mamá. Voy a ignorar. Y yo me tuve que operar y sacármelo todo. Yo comencé a romper para que no quede nada. Claro. Para que esa iniquidad, esa herencia se secara por completo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Por completo. Es así, amado Dios, Dios mío. Esta palabra no tuvieron desperdicio, porque hubo una enseñanza muy buena de parte del Señor y yo sé que va a ser de beneficio para usted, para su vida espiritual. Hay personas que tienen que empezar desde ahora a renunciar. Bendito sea el Señor. El tema era la esclavitud espiritual. Esclavitud espiritual. Y aquí no somos esclavos. Cristo nos libertó. Abrió la puerta de nuestra cárcel. Le quitó esa llave, esa autoridad que Satanás tenía sobre nosotros. Bendito sea el Señor. Ya Cristo tomó eso y nos hizo libres. Por ende, hay que renunciar. Quiero que, no, yo renuncio a esto en el nombre de Jesús. Usted tiene el ADN de Cristo. Bendito sea el Señor. Yo sé que esta palabra ha sido de gran bendición para tu vida. Por eso espero que te suscribas si no lo has hecho. Dale me gusta. Dale, dale like. Ponte abajo en los comentarios la palabra que sé que más te impactó. La palabra que más te llegó con la palabra que tú te identificaste. Ponlo ahí debajo que vamos a interactuar contigo. Amén. Y comparta con tus amistades que hay personas que están viviendo esta vida aún estando en la iglesia están siendo cautivos. Bajo presión. Bajo presión. Bajo yugo. Bajo yugo. Y eso tiene que ser desbaratado en el nombre poderoso de Jesús. Cancela con tu boca. Yo no acepto eso ni en mi vida ni en la vida de mis hijos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así que nos despedimos y le estimo que los amamos mucho. Tu amiga y hermana Yesenia Castillo de Lemo y nuestra pastora. Mildes Jiménez. Y esto ha sido Conociendo el Mundo Espiritual. Dios te bendiga. Shalom. Bye. Excelencia Cristiana Televisión. Tu canal de conexión con Dios. De intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación. Ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.